el tren de aragua la banda más peligrosa de venezuela hoy con profundas ramificaciones en américa latina avanza más rápido que las famosas maras o los cárteles mexicanos según algunos expertos nuestra periodista jasmin velasco conversó con algunos jefes policiales de la región que aunque admiten combatirlos están de acuerdo que ésta no es una tarea fácil aún se nos dificulta un poco entendiendo claramente y repito que estamos partiendo de una migración irregular y de sordas liberadas entonces ellos quieren donde existe la ley quebrar la ley y tener sordas liberadas nunca hasta el momento hasta el minuto nosotros hemos visto nuestras capacidades operacionales superadas o amagadas por esta por esta agrupación el tren de aragua ha demostrado de lo que es capaz y son asaltantes son atracados son de todos y la mayoría de las personas lo saben es un grupo ilegal generalmente conformado por venezolanos no pero quizás pocos puedan entender como desde la cárcel de tocorón en aragua venezuela centro donde operan y coordinan toda clase de delitos su líder héctor guerrero el niño guerrero y su mafia son inmunes a la justicia allí es conocido que hay por ejemplo una discoteca que se llama tokio hay un estadio que se llama tren de aragua que también es regentado es administrado por esta pandilla criminal hay gallera hay ventas de apuestas hay ventas de licor ventas de drogas hay hasta sembradíos de marihuana el primer éxito de esa banda es haber logrado conexiones con funcionarios del estado venezolano que les permitan actuar impunemente a partir de allí comienza la expansión dentro de venezuela y la expansión hacia latinoamericanos policía nacional ahora la puerta me deporte que no es para venezuela porque tiene captura en venezuela cerca de 70 kilos de cocaína base y aproximadamente 28 29 kilos de clorhidrato de cocaína y además destacar que el líder de esta se encuentra recluido en el penal de alto auspicio y claramente esa complicidad esa facilidad que le dan autoridades al niño guerrero no es algo gratis seguramente hay una contraprestación allí por parte de la pandilla y seguramente esa contraprestación en algunos casos económica en otros casos probablemente sean servicios políticos que linde la pandilla el tren de aragua inició su carrera extorsionando a la propia población penal cada preso debe pagar al niño guerrero entre 10 a 15 dólares semanal para garantizar su vida con lo cual logran recaudar más de 2 mil millones de dólares al año según un estudio del observatorio venezolano de prisiones pero como toda venezuela el tren de aragua no escapó de la crisis y decidió exportar su cartera de delitos sicariatos explotación al tráfico de migrantes microtráfico entre otros con un particular modo operandi que revolucionó el crimen organizado y allí arranca digamos toda una organización criminal que tiene un modelo y esto es muy importante entenderlo el modelo de organización modelo que tiene esta organización se puede decir que es un outsourcing que hoy persiguen las policías de colombia perú y chile siendo el obstáculo común la intermitente y a veces nula colaboración de venezuela donde tienen diferentes códigos incluso el código de silencio diferentes códigos para poder seguir avanzando dentro de la misma estructura venezuela cuna del aterrador tren de aragua donde domina varios estados como cualquier empresa el tren de aragua perfila a sus candidatos son jóvenes entre 19 a 25 años violentos y con alto desprecio a la vida para quienes no es una opción perder las jugosas ganancias de sus delitos por lo que no se paran ante nadie ni nada te voy a hablar claro el malandreo es cantar plomo como hace su azúcar y no le como a nadie su malandreo de cachorro efe gustavo niño de futuros urbanos explica que el plan expansionista del tren de aragua se aceleró con la migración venezolana uno porque supieron infiltrarse bajo este río migratorio como operadores criminales y captaron a los más vulnerables y dos crean empatía y saben negociar con las brandas criminales locales entregar agua les ofrece un soporte un soporte en términos logístico un soporte en términos de acceso armamento y un soporte en términos de organización y ellos aceptan el pago de un tributo una renta hacia ellos entonces allí hay una alianza y en este ejercicio claramente el tren de aragua ha logrado esta expansión con cierta facilidad porque tiene un altísimo poder de fuego y son criminales altamente violentos que vienen del país con mayor tasa de homicidios en latinoamérica que es venezuela de venezuela a colombia el tren de aragua se camufla con los migrantes y pasa mayoritariamente por las trochas en la colección tachiracúcuta aquí en colombia la policía nacional tiene claro el poder letal del tren de aragua al punto de que en este 2023 sólo en bogotá con los operativos policiales han logrado capturar a 105 miembros de esta organización aquí mismo tenemos más de 50 armas de juego incautadas hemos logrado la extinción de dominio contra estas personas en bogotá por más de 6.500 millones de pesos hemos estado atentos a esta organización hemos logrado esclarecer varios homicidios y tenemos a los líderes en este momento en la escala lo importante es que los conocemos que estamos trabajando precisamente para capturarlos judicializarlos y llevarlos pero no significa que desaparezca como tal la estructura porque viene de abajo ya vienen otras personas haciendo fila para seguir interesadas en dominar y tener poder sobre las rentas que tiene este tipo de bandas criminales una de las capturas más recientes en colombia es la de alias mayella uno de los criminales más buscados en venezuela cayó en bogotá y vino a ganar dinero y sembrar miedo como jefe del tren de aragua es una banda criminal que se soporta de la violencia y el miedo coronel como ha sido la coordinación de la policía nacional de colombia con las otras policías por ejemplo de chile y perú bueno tenemos una conversación fluida nos hemos reunido en diversas ocasiones por medios tecnológicos precisamente ambientando cuál es la fenomenología de estos actores criminales cuál es su modus operandi cómo actúan quiénes son sus líderes de colombia perú el tren de aragua ingresó por el norte del país rumbo a lima pero algunos lo han hecho por brasil cuánto tiempo estuviste detenido en venezuela dos años y seis meses en qué penal todo coro como ingresaste a perú ilegal por donde ingresaste por brasil la policía nacional del perú trabaja aceleradamente para cortar de raíz el meteórico avance del tren de aragua que ha dejado detenidos a 2.733 venezolanos mientras sus astutos integrantes hábilmente negocian con las bandas locales estas personas tienen un perfil que se presentan como personas caritativas personas de bien y lógicamente ellos lo penetraron se asociaron conocieron lo amplio que era el tema de la trata de personas en la prostitución extorsiva y lógicamente después lo asesinaron como ocurrió con el cholo isaac un poderoso delincuente peruano el tren de arabán es uno solo pero acá tiene varias ramificaciones por ejemplo tenemos a los gallegos a la dinastía al ayón tenemos a los hijos de dios y entre el mismo venezolano están que se matan acá en el terreno por tener la supremacía del poder de las plazas de perú a chile el tren de aragua ingresó por la frontera norte donde hasta su llegada el intercambio natural era entre peruanos y bolivianos según la policía de investigaciones 26 miembros de esta banda transnacional fueron detectados en 2022 y para este 2023 ya se identifican 350 de los cuales 123 están tras las rejas entre ellos su líder carlos vaca alias estrella le preguntamos a este jefe policial si como en colombia este grupo criminal se ha aliado con bandas locales para poder avanzar no pero es inevitable que eso vaya a ocurrir porque existen dos 12 ambientes los cuales se puede dar primero son los lugares de reclusión y lo segundo es desafortunadamente el traspaso que hay también por medio de las redes sociales y los medios de comunicación en general para que sea eventualmente motivo de imitación por parte de grupos criminales locales pero también buscando en paralelo avanzar en lo que es la detección de los flujos financieros porque entendemos que ahí es donde está la clave de este tipo de organizaciones por más que sean ágiles no ágiles más estructurado menos estructura existiendo dinero de por medio es precisamente ese flujo vital el que necesitamos interrumpir para poder coactar de alguna forma su capacidad operativa el tren de aragua ya está presente en cinco países de américa latina a pesar de la lucha frontal de las distintas policías y es que esta banda cae y se levanta rápidamente aún así muchos de sus integrantes están tras las rejas cumpliendo condenas y no beneficiados con la deportación como la que alguna vez algunos de ellos soñaron y yo diría que la organización criminal de mayor expansión de mayor expansión hoy en latinoamérica por encima por ejemplo de las maras o inclusive los carteles mexicanos no